A los que vienen despacio, primero, porque la actitud avanza Como querías el grande recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre es muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que el mundo Oye, no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y le nieve sus cabellos Oh señores, en el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se nos va lo bueno Cuando se canse en un día, los vas a ver, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo, y vamos a ver, a ver que vos sabés irme Tienes que trabajar más ¿Tiene que más en esto?